¡Suscríbete al canal! Yo vivo aquí, es la comunidad del Carmen de Jadá, aquí es mi humilde posadita, mi pequeño huertito que está aquí. Bueno, resido aquí, aquí sí está la capilla, el centro del Carmen. Y pues le contaré que, bueno, si vamos a la historia profunda, es muy larga, pero le contaré lo más importante de cómo comencé trabajando. A veces, no sé si tenemos un don, o a veces son hereditarios los saberes, ¿no? Porque esto lo hacía mi abuelita, me recuerdo, ella era partera, ella era sanadora, curaba a los niños, todo en sí. Bueno, las limpias no hacía, pero ahora, cuando yo comencé, era que algo me motivó de hacer la limpia energética con los montecitos. Entonces salí a recoger y realizaba la limpia y veía que daba éxito. Entonces la agentecita también como que cogieron más amor a las limpias. Y así sigo hasta el momento. He podido luchar con mis hijos porque mi vida es triste, tuve muchos hijos también. Soy madre de 12 hijos, de los cuales se murieron los cuatro y viven ocho. Entonces era muy difícil porque mi esposo también no me ayudaba mucho aquí en el hogar por su, pues era una enfermedad por el alcohol que no estaba pendiente de nosotros. Entonces yo trabajaba en el campo, en la agricultura. Cuando ya me enfermé, me enfermé muy grave, me había dado bronquios y ya no pude trabajar en el campo. Ya no pude, ya me prohibió el doctor que trabaje en el campo, en la agricultura. Entonces estaba muy mal porque no sabía ni qué voy a hacer ni cómo voy a salir adelante con mis hijos. Como que tuve alguna, como una visión que, como que algo en la mente me decía que yo debo, debo trabajar con las plantitas. Entonces así fue cuando comencé lo que yo trabajo ahora con las plantitas. Ya son ya 22 años y he podido darle, si quieran, si quieran la escuela o tal vez el bachillerato a mis hijos. Aunque no más, pero he luchado con ellos hasta dar el bachillerato y todavía tengo también a mi último hijo estudiando. Así para salir adelante y mi vida fue muy, muy triste. Ya, perfecto, doña Rosita. Ahora, Pauli, tú cuéntanos un poquito el canal Alfredo Uno, Cuenca Limpia. ¿Cómo ha ayudado en tu vida o cómo ha influido en tu vida y esto de las limpias también, igual que tu mami? Bueno, quiero enviarles un saludo lleno de buenas vibras para todos ustedes. Muchas gracias a quienes nos siguen en el canal Cuenca Limpia. Es un gusto saludarles y poderles compartir un poco de nuestras experiencias. Agradecida primeramente con Alfredo Uno porque él me ha dado la oportunidad de trabajar con él, darle a conocer lo que es nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que he aprendido de mi mami. Entonces, eso ha ayudado mucho a mejorar mi estilo de vida. He podido, ahora actualmente tengo mi niña, puedo darle su educación. Me ha abierto muchas puertas, gracias a Dios. Dios me ha dado las oportunidades y gracias a ustedes he ido aprovechando. Estoy agradecida con todos ustedes por tomarse el tiempo de enviarnos sus saludos, sus buenas vibras, sus comentarios, que en realidad eso me motiva a mejorar el trabajo, a trabajar día a día y a hacer mejor los videos. En lo largo del tiempo que he trabajado con él, he aprendido muchas cosas. Y la vida me ha enseñado que uno cuando se pone una motivación, hace lo que le gusta, entonces eso mejora nuestras vidas y nos da una perspectiva a luchar día a día por lo que queremos. Ya, perfecto. Bueno amigos, de igual manera, tal vez ustedes en este canal no me han visto todavía, pero en el otro canal yo también trabajo como masajista con Alfredo Uno. Y obviamente en este canal he sido modelo. De igual manera, agradezco mucho que ustedes estén pendientes de nosotros, de todas nuestras queridas curanderas, nuestras masajistas como Pauli también. Y les invitamos ahora a que se unan pues a nuestra comunidad. Estaríamos muy agradecidos de que ustedes sean parte de nuestra comunidad. Con eso nos ayudan, como dice pues nuestra querida Pauli, Doña Rosita, ustedes nos ayudan a crecer, ustedes nos ayudan a ser quienes somos y hacer el trabajo que nosotros amamos. Entonces les agradecemos muchísimo y esperamos que ustedes se unan pues a nuestra bella comunidad. Muchas gracias Doña Rosita, muchas gracias Pauli y muchas gracias a ustedes también.